18 minutos de las 11 de la mañana, recibimos a Nadia Fumegro. ¿Cómo te va, Nadia? Bienvenida. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Una hermosa mañana de domingo. Y ya estoy con Oscar Javier Morales. Con OJ, a quien sale, vamos a dar la bienvenida en el Polideportivo. ¿Cómo te va, OJ? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Te tengo que presentar ahora como Secretario Técnico de Nacional. Sí, una nueva función que... Qué bueno que... Acercále el micrófono, Nadia, que se escucha abajo. Tuvimos una reunión con José Fuentes. Y... Ah, y como es, y bueno, me propuso este cargo. Y a partir de las elecciones y eso, me confirmaron y arrancamos el 5 de enero. ¿Y qué tareas implica esta nueva función que tenés? No, primero que nada, estar en el día a día con el plantel y el cuerpo técnico. Soy un tipo nexo entre lo que es la directiva y el área deportiva. Y bueno, concurro todos los días a los céspedes, miro los entrenamientos, charlos con los jugadores y con los técnicos. Y bueno, ahora también se va a agregar un selectivo que dentro de poquito ya empieza a ser unos dobles horarios. Y bueno, ahí voy a participar con Fernando Curuchet y un profe designado por el club. Porque la idea es ir potenciando a los jugadores juveniles del club que en algún momento van a llegar a primera división. ¿Y qué significa para vos volver a un club que me imagino también sentís como tu casa, como nacional, donde fuiste un gran referente? Y bueno, estar ahí en el día a día, hacer un nexo con el plantel, como bien lo decías recién. No, primero que era una alegría inmensa por todo lo que viví en Nacional, por los muchos años que estuve en el club. Y bueno, en esta nueva función que cambia un poco lo que es estar en un cuerpo técnico. Pero muy contento porque yo conozco mucho al club. Y bueno, más allá de que me fui hace varios años, el volver a compartir, regresar a los céspedes y estar cerca de los jugadores es fundamental y es muy bueno. Y uno se siente bien. Entonces, y la muestra cariño de la gente y el respeto. Entonces, solo queda trabajar y tratar de ayudarlo en lo que se pueda. Hablando un poco del presente deportivo de Nacional, ¿no? Se ha hablado mucho en el último tiempo de la importancia de los referentes. Se dice mucho que a este plantel de Nacional le faltan referentes o jugadores de peso, como se dice. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué importancia tienen los referentes para vos dentro de un plantel? Bueno, primero que nada, sí, es un tema bastante hablado que se ha tocado en varios lados. Y bueno, Nacional, por ser un equipo grande, siempre tuvo jugadores de referencia o jugadores muy importantes. En este caso los tiene. Lo que pasa es que el perfil de ellos es diferente a otro tipo de referente. Porque se ha hablado mucho de los jugadores que no están. Pero bueno, yo no puedo hablar de los que no están y sí de los que están ahora. Y aparte, no los conocía los que estaban. O conocía muy poco de los que se fueron. Y bueno, esta Nacional tiene jugadores importantes en el plantel. Que bueno, capaz que de los que están, capaz que el que juega es Rocher. Que son muy importantes y aparte ellos lo tienen claro. Acá no se trata de que haya uno que sea referente para pegar dos gritos y eso. Sí ordenar el vestuario y en las situaciones de juego que la gente es lo que ve. Por ahí pretende otra cosa. Pero es un plantel bueno el que hay y hay un buen grupo humano. Entonces, a partir de ahí, al tener un buen vestuario, los jugadores saben en qué club están jugando. Y todo lo que se juega. Y la responsabilidad que tiene esta Nacional. Entonces, para mí en este caso, respeto todas las opiniones. Y yo al ir viendo el día a día con el plantel, yo sé cuáles son los jugadores importantes que hay. Pero eso lo manejan entre ellos. Y bueno, como hablamos después del Clásico, que hay que mantener la tranquilidad. Hacer autocrítica, que no se hizo un buen partido y perdimos. Y bueno, a partir de la unión del grupo, después los resultados van a llegar. Y hay que volver a ganar para que haya estabilidad, más que nada. Eso mismo que mencionabas del Clásico, te iba a preguntar. ¿Cómo analizás el presente deportivo? Más que nada en cuanto al funcionamiento que tiene el equipo, que tiene ahora Nacional. ¿Y cómo pensás que puede pegar en el ánimo del plantel la derrota en el Clásico? No, primero que nada, ellos están muy bien. Están doloridos. Están golpeados por lo que pasó en el Clásico. Pero bueno, ya hace casi dos semanas, hoy hace dos semanas, y están con unas ganas bárbaras. Y hay que revertirlo. Lógicamente, cuando uno pierde el Clásico, viene un bajón y se empiezan a hablar de muchas cosas. Pero ellos también, la autocrítica se hizo adentro. El entrenador, por la experiencia que tiene, también le manifestó que hay que seguir trabajando. Porque así hubiéramos sacado un buen resultado. Estamos hablando que van cuatro fechas, hoy jugamos el quinto partido. Entonces, la idea es tratar de hacer un buen partido hoy contra un gran rival como Torque. Conseguir los tres puntos y ahí empezar a encadenar victorias. Porque si bien hay rivales que nos sacaron la diferencia a puntos, todavía estamos en campeonato. Pero bueno, hay que ganar para no quedar muy relegado. Y viste que el fútbol tiene que... Cuando los resultados se dan, está todo con tranquilidad. Y cuando las cosas no se dan, ya empiezan a cuestionar al entrenador, a la directiva, a todo el mundo. Y bueno, es un equipo grande y está obligado a ganar. Ya tiene retorno y los está escuchando, Jota Morales. Bueno, muy bien, Jota. Te mandamos un abrazo. Gracias por estar y por dejarnos preguntarte sobre Nacional. Hoy va a jugar Jonathan Rodríguez como volante interior. Vos lo viste entrenar, nosotros lo observamos en Cerrito en la temporada pasada. Pero tiene esto de pasar a un grande y jugar ahora en la mitad de la cancha nacional. ¿Qué tipo de volante es y qué referencias nos podés dar? Primero que nada, buenos días para ir para el piso. Y bueno, Jonathan Rodríguez es un muy buen volante. Tuvo una muy buena temporada en Cerrito. Y bueno, este va a tener la oportunidad de empezar a jugar. Porque bueno, es lo que tiene esto, que los resultados a veces no acompañan. Y el técnico tiene que buscar las mejores soluciones para el equipo. Y bueno, le va a tocar a él que es un buen volante. 28 años, un volante con personalidad. Tiene mucha entrega. Con el balón es un buen pasador. Y aparte tiene remate y tiene jugadero. O sea, estamos hablando de un jugador que si viene la primera experiencia de un equipo grande. Sabe la posibilidad que tiene. Y bueno, estará en él aprovecharla. Y yo le dije que juegue con tranquilidad. Porque a mí me pasó cuando llega un equipo grande. Tené que demostrar. Y bueno, le di la tranquilidad. Y sabe que el cuerpo técnico confía en él. Y ojalá que haga un buen partido. OJ, ¿cómo fue el manejo interno en la semana previa del Clásico con el caso Brian Ocampo? Aparecieron varios posteos de Nacional en sus redes sociales. Como que el jugador estaba activo, estaba pronto. Y finalmente no fue ni al banco. ¿Esto fue una decisión institucional? ¿El hecho de poder exhibirlo a él y tener como una especie de mareo para el rival? No, lo que pasa es que después que se jugó el partido con Liverpool, lógicamente que él tuvo una molestia. Se resintió un poco del tema de la contratura que tenía. Y bueno, eso le imposibilitó en la semana de Clásico trabajar con normalidad. Y bueno, se esperó hasta último momento porque lo evaluaron el cuerpo médico junto al cuerpo técnico. Y bueno, se sabía que iba a llegar al límite. Pero bueno, no pudo llegar. Y también, para no crear falsas expectativas, por ahí se decidió que él no participara porque iba a ser lo mejor. Y cuando un jugador no está al 100%, no está bueno que juegue. Y bueno, a veces son estrategias que se usan, que uno no es por esconder en este caso. Pero era un jugador que estaba lesionado, al igual que su nino. Y bueno, no le dio para llegar al Clásico. Entonces, se había creado mucha expectativa que él estuviera. Y lamentablemente no pudo. Y fue una baja importante que tuvimos. Como ya hemos, en este campeonato todavía no hemos tenido el plantel completo. Porque por suspensiones o por jugadores lesionados. No ha contado con todos los jugadores respeto. Incluso con los de Castro, que vuelve recién hoy, que aparece hoy. Sí. Sí, bueno, tuvimos ese inconveniente. Lógicamente que por ahí cuando él vino, averiguaron y estaba el tema de la suspensión. Pero bueno, no se pudo achicar la pena y tuvo que esperar. Y bueno, fue una baja importante también. Pero iba a tener la oportunidad de jugar. Y es un muy buen extremo, rápido, habilidoso. Y bueno, tendrá la oportunidad de empezar a jugar. Y lo necesitamos como a él, como a Siglotti, que está suspendido. Tenemos a Juan Izquierdo, que está sufriendo también una lesión y no ha podido debutar. Y bueno, de esto se trata, de que el plantel sea competitivo. Y a veces algunos jugadores quedan relegados. Y bueno, tienen que seguir luchando para estar. OJ, después del partido clásico, que no fue el primer clásico del año, sino que hubo clásicos también amistosos. El hincha nacional se quejó de la actitud del equipo dentro del campo de juego. Y a veces la actitud tiene que ver también con muchos jóvenes que tienen muy buenas condiciones, que necesitan el respaldo de alguien más veterano, con más experiencia. Y yo vi que en Nacional entró un par de partidos, se enterrizó como zaguero, hizo goles, después se lesionó. Pero, ¿cómo está Rizzo, desde el punto de vista físico, futbolístico? Habida cuenta que es un jugador que tiene mucha experiencia y además tiene gol en área ajena. No, hoy en día está bien. Lo que pasa es que él tuvo, primero que nada, cuando empezaron los trabajos de pretemporada, él venía ya con una dolencia del tendón de Aquiles, que le imposibilitó a veces entrenar con todo el grupo. Después agarró COVID y bueno, le fue imposibilitando insertarse en el grupo, en el equipo más que nada. Ahora está muy bien él, pero bueno, el entrenador vio otras opciones para la saga y bueno, sabemos que es un jugador con experiencia y que tiene mucha personalidad y carácter. Y bueno, no le está tocando jugar, pero él está trabajando muy bien y esperando la oportunidad como a otros jugadores que no le han tocado aún. Ojo, ¿cuánta tranquilidad le dan a ustedes, o sea, y los integrantes lógicamente también del cuerpo técnico de Nacional y por supuesto los jugadores, que en el partido de hoy de Nacional ante Montevideo City Torque haya habido arbitraje? No, es muy bueno, es muy bueno para los dos equipos en este caso y también aclara muchas cosas porque quedaron las dudas del partido de Liverpool, como en muchos partidos de fútbol uruguayo que pasan que hay jugadas que no son muy claras y crea la duda y bueno, se le cae al árbitro que a veces comete errores como todos cometemos y bueno, es una ayuda importante para que algunas jugadas puntuales se tomen la mejor decisión y bueno, despejar las dudas y es un tema muy hablado que lamentablemente yo pensé que cuando iba a empezar el campeonato íbamos a contar con VAR en muchos partidos o en todos. No se ha podido y bueno, muchas discusiones, mucha ida y vuelta y bueno, ojalá que esta herramienta ayude para también ayudar a los jueces, ¿no? Escuchá, Jota, tenemos a Leo Ramos acá en la mesa hoy como invitado, como panelista. Lo tuviste de rival, ¿no? Sí, sí, dale un saludo a Leo Ramos, le mando un gran abrazo y bueno, espero que estés bien y bueno, acá estamos y sí, lo tuve de rival, sí. ¿Vos te acordás de lo que partió? No, no me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Ya estoy viejo, yo tengo 52 años, así que... ¿Quién atendía a quién? Yo sería joven, imagínate. Era su nene ahí. No, había, no sé si nos habremos llegado a pegar en algún momento. Yo no era de pegar mucho, pero está. O Jota sí. O Jota te cruzaba, ¿no? Ustedes dos con VAR era bravo o Jota. No, olvidate, hoy estaría y viviríamos expulsados, esa es la realidad, viviríamos impulsados. O se adaptarían, yo creo que se adaptarían, como se adaptan a la mayoría. Sí, se adaptan los jugadores. Sí, sí, obviamente, si soy inteligente. Lo que pasa es que muchas veces en el campo de juego la vehemencia te hace perder un poco el rumbo. Hoy que te sacan una amarilla, y esto es una pregunta para O Jota y para vos, hoy que te sacan una amarilla por tirarte los pies. Tirarte los pies es una jugada normal en el fútbol, yo lo veo en el fútbol europeo, acá piden tarjeta amarilla por tirarse los pies. ¿Vos les pedís a tus jugadores que no se tiren los pies? No, yo al contrario, si lo pidió eso me traicionaría a mí como jugador, como era mi manera de ser. Lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos hoy. Hoy hasta cuando hay definiciones con VAR, acá también protestamos. Entonces siempre va a ser una protesta constante. Ya es parte de nuestra... Es ADN. ¿Y O Jota qué opina de esto? Tirarse los pies, de marcar fuerte, ir a la pelota, eso fue una cosa... Pero si O Jota tiraba caña, ¿cómo se va a poner mal si se tiraba caña en la cabeza? ¿Cómo la ves vos, O Jota? La esencia del fútbol uruguayo siempre fue de un fútbol aguerrido, o sea, más allá de la buena técnica y eso, siempre fue un fútbol de fricción, de jugada fuerte, y eso no se debería perder nunca. Lo que pasa es que ahora hay que tener más cuidado, porque las pelotas de vida siempre van a asistir. Lo que pasa es que, bueno, ahora uno está condicionado por cómo es la falta, ¿no? La intención de ir a marcar y, bueno, después está la gravedad de la falta. Y eso lo miden los jueces, y ahora con VAR está más expuesto, porque yo veo que hay muchos jugadores que reciben amarilla y ahí te condiciona, porque me acuerdo, en mi época o en otra época, que hemos jugado con amarilla prácticamente todo un partido, o hasta con cuatro amarillas, esperando la quinta, y uno se sabía y se conocía y podía jugar tranquilo. Ahora vos sabés que... Cuando estás en un cuadro grande también tenés la posibilidad también de a veces zafar de alguna tarjeta, pero digo, ahora tenés que manejarlo muy bien, más que nada el entrenador, por si el jugador lo espera o lo tiene que sacar, ¿no? Vos sabés que yo estaba mirando que se lesiona la misma cantidad de jugadores hoy que ayer. Yo te pregunto a vos, le pregunto también... A nosotros nos traicionábamos en las canchas, Alberto, por eso le rábamos a la pelota porque picaba mal y pegábamos al jugador. Pero cuando vos ibas a embarcar a un jugador, OJ, ¿vos qué? ¿Le ibas a romper la canilla o le ibas a sacar la pelota? La verdad, sinceramente, o lo ibas a intimidar, porque si vos lo ibas a intimidar está bien que... Quiero escuchar esta respuesta, porque OJ no mienta. No, nunca me pasó por la cabeza ir a lastimar a un compañero o a un colega, ¿no? Si bien en algún partido que uno está con la tensión alta o discutió o pasa algo, bueno, en algún momento viste que a alguno lo iba a rimar. Pero vos sabés que siempre con el afán de, primero que nada, de quitar el balón y también de hacerse respetar uno. Pero nunca me pasó por la cabeza de lastimar a un compañero. Pero para qué 10 te estaba pintando... Escuchate lo que acabas de decir. Ahora voy a ir con Leo, ahora voy a ir con Leo. Pero dejás pasar. No, ahora voy a ir con Leo, lo escuché perfecto. Pero para qué 10 te estaba pintando la cara, OJ, o la tenía mucho y no se la podía sacar y lo fuiste a rimar porque ya te tenía calientito que no podía llegar. Que te acuerdes. Mira, primero que nada, los jugadores que eran en gancho o que andaban cerca mío, por ahí no me tocaba más que al personal, pero sí tenía referencia. Y bueno, a esos jugadores tenés que tratar de disminuirlo, ¿no? De lo futbolístico y de lo anímico. Entonces, ahí se buscaba el tema verbal, de conversarlo, y después marcar el territorio, o sea, pelota dividida y que el jugador por lo menos se asuste un poco, ¿no? Pero la boquilla asustó también. Pero eso siempre en el afán de... Claro. Claro. Lo que pasa es que en algún momento se me... Boquilla y hacha al costado. Pero pará, OJ, ¿tenías alguna frase de cabecera que sabías que si aplicabas esa lo sacabas a rival? ¿Te la digo, querés? Sí, dale. Seguramente decía, Gucha, me pasó otra vez, te parto al medio. Así de una. De parto al medio era... Bueno, hay cosas básicas. O pasa a vos, o pasa a la pelota. Claro. Las dos no, ¿viste? No, y después el tema de partido mismo, que son diálogos que se van dando. Y bueno, pero siempre con respeto, porque aparte, yo nunca tuve ningún problema fuera de la cancha. Se me ha ido la pierna en algún momento, eso lo reconozco. Y yo también me he llevado algún recuerdo. Que llegaba a casa... Se me ha ido la pierna. Bueno, o alguna cosa tenía, ¿viste? Es como un tigre, ¿viste? Sí, es propio. Sos marca de guerra. Vos no ves... Pero... No, y aparte de jugar de volante central, yo siempre digo, sos defensa, volante central, o en algunas posiciones defensivas, si te gusta arrimar o ir fuerte, también tenés que aguantar. No te puede andar quejando, porque eso, si no, no está bueno eso. Entonces, como todo jugador uruguayo, está la picardía en el fútbol, y eso no se debería perder nunca, ¿no? Yo lo que veo hoy, por ejemplo, que hay mucho más codazo arriba que codazo abajo. O sea, hoy el codazo va arriba. Y yo en el fútbol cuando... Ese es el del impulso para saltar. Pero lo que pasa es que el otro es más artero, ¿no? ¿Vos te crees que no se impulsaban antes para saltar, sin embargo, no se usaba el codazo en la nariz como hoy día? Sí, lo que pasa es que, Alberto, en aquella época nuestra, cuando recién arrancamos, yo me acuerdo de compañero mío... Más salvaje. Pero comerle las costillas, con piña las costillas, los riñones, o sea... Eso no se nota. En la nuca. Mirá, el mejor... Hace un montón, y decir, ojota se ríe porque es verdad lo que estoy diciendo. Esto es la realidad. El mes sacan el fútbol uruguayo y se acaba. Porque todo eso, el VAR, con el VAR se va a hacer. No corre más. No corre más. Pero si quiero que lo vi en el Uruguay, uruguayo, fue recientemente desaparecido Cascarilla-Morales. Fue un fenómeno, un fenómeno. Cascarilla no era tan alto, era bajo. Y ponía el codo, te ponía el codo abajo, y no lo podías ver. Y era un arma fundamental, de una habilidad espectacular, un jugador de fútbol entero. Fíjate que goleador nacional, puntero izquierdo, goleador, choteador, pero cuando encima por la punta te metí el codo abajo. Es otra época. Ahora te lo meten en la nariz. A mí me agarra un día jugando River en Newell, cuando estaba Manso en su mejor apogeo, y el jugador era Mastrancher. Y yo con el viejo tenía buena relación. ¿Y Manso te caía de tu lado? Caía por todo lado. Era indiaulado. Era imposible agarrarlo. Y me agarra en mitad de cancha, me pega un enganche que me dejó tirado, y le digo al viejo Mastrancher, viejo, déjame pegarle una sola, te pido. Déjame pegarle una. Una sola me llegó, el juguayo, qué paseo te está dando. Encima me metí a ficha. Y dice, andá a pegarle una, pero que no sea demasiado fuerte. Me agarró contra el córner, te juro, me hizo un nudo, y dice que chao, esta es la mía. Lo tiré para afuera y me fui caminando y me fui de la cancha. Me echó. Ah, te echó. No, te había habilitado a una, se veía que fue tan fuerte. Hay un cuento parecido de Baldassi con un jugador uruguayo, donde también a Baldassi le dicen, déjame por lo menos pegarle una. Bueno, una sola. Sí. Hay varios servidores. En aquella época eran muy comunes. Pero ahora vamos a charlar de eso. Vamos a liberar a OJ. Vamos a liberar a OJ. Nadia, gracias. Cerré la nota con OJ. OJ, un placer, ¿eh? Cuando quieras repartir alguna patadita, venite acá al estudio. Vamos arriba. Que estamos pronto acá todos, ¿eh? No, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá que hagamos un buen partido hoy, que Nacional logre la victoria. Y jugando lindo o no, hoy tenemos que ganar, que es lo más importante. Primero, lógicamente que el resultado es lo que pesa. Y después están las maneras de cómo ganar. Y hoy precisamos ganar. Y el equipo tiene personalidad y va a demostrar las ganas de salir adelante. Y ojalá que la gente acompañe. Gracias, OJ. Abrazo enorme. Le agradecemos a OJ Morales. Ya lo liberamos. En un ratito volvemos desde el móvil. Vamos a estar hablando con Diego Jaume, que en las últimas horas dejó de ser el técnico de rentistas. Muy bien. Un abrazo. Cuidado, Nadia. Vos también, ¿eh? Ojo, cerca, OJ. Y si vas ahí, abrazo. Ahí estaba.